¿Por qué no te has hecho armas de Aedra? Pues sinceramente... Tengo un hacha de Aedra. Pero la cambié por la del dragón... No me acuerdo exactamente por qué. Equilibrio de poder. Es que me gusta vivir en mi fantasía de poder. Simplemente porque... En esta serie... Esta serie es un poco más para mí... Que para el viewer. Porque siempre he tenido la espinita... De que cuando era pequeño... Me bloqueé en un sitio. No sé qué sitio. Y el año pasado volví a jugar... Y me bloqueé en otro sitio. Entonces... Aquí en cuanto vi la oportunidad de... Chetarme y poder hablar con... Con el chat mientras... Hacemos... Mientras hacemos las misiones y tal. Pues podemos hacer eso. Podemos... Pillar de vuelta las... Las... Las armas. Es mucho drama. Quiero decir... Hace... Hace menos daño, pero... Aunque sí que es cierto que... El hacha de... De hueso de dragón... Es más fea que... Pegarlo un padre, eh. Con un calcetín sudado. Te lo juro. Es fea como ella sola, macho. ¿Para permitirte un séptimo o dos? En vez de matar de cuatro golpes... A lo mejor mato de cinco. Vitoria Vici, la prima del emperador... Se casa pronto. La recepción será... Gente... Así como dato. ¿Alguno sabe... A partir de qué nivel... Te dejan de llegar a misiones? Ya... Ya sabéis que... O sea, tal cual como vamos ahora... Tal cual estamos ahora... Podría no volver a tocar... Herrería y encantamiento... Ni ningún local... Ni nada... ¿Vale? Y no pasaría nada. Sí, 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 sí. O sea... Si... A mí como tal... Ahora vamos a... Aprovechando que ya no necesito... Tanta cura ni mierdas así... Vamos a empezar a usar escudo. Por ejemplo... Que tengo un escudo... Que me mola un montón... Que es de... De Daedra. Y tenemos esto también... ¿Dónde está mi... ¿Dónde está mi...? Tenemos el... El kit completo. ¡Cuidado con esas llamas! Si te aventuras hacia el suroeste... Tomar el control de la grieta... Ha sido una gran victoria. Seguro que Ulfric está nervioso... Teniendo tan próxima nuestra presencia. La marca de Gial... Es una importante zona divisoria... Entre las fuerzas rebeldes... Y la camión... Vamos a hacer un... Un... Estar así. Te necesitan en Ibernaria. Ve a informar al campamento oculto... Que tenemos allí. Ve con los dioses. La marca de Gial... Es una importante zona divisoria... Entre las fuerzas rebeldes. Me interesaría mucho... Mejorar algún sistema. En este momento... Estoy algo ocupada. Tengo todo tipo de recados. Este es el barrio. Vale. La granja... La guardia... La granja... Espiratorados... Espiratorados... La granja... nombre, pero te lo juro, no la sitúo, me suena un montón el nombre, a ver, tengo muy mala memoria, así que yo pongo el mapa aquí y me situéis más o menos diciéndome izquierda o derecha, que no hay casi delay, las colinas doradas están entre nosotros, más que nada es para saber si me pilla de paso, porque si me pilla de paso, vamos, y lo de las alcantarillas lo sé, de eso me lo hice en otra partida, solo que tengo un montón de misiones en soledad que vamos a hacer en otro momento, vale, entre paraje Rodic, que eso sí que lo situo, está aquí, y el monumento, y el monumento, claro, ah, y el monumento, ah, mira, aquí están plantación de colinas doradas, esto es a lo que te refieres, Nick y esto lo puedo comprar para mí, lo puedo comprar, si yo hablé con toda la gente de aquí en su momento, y pasaron de mi puta car, no, espérate, esta plantación de colinas doradas es donde están todos los cadáveres, puede ser, aquí tengo una misión, aquí tengo una misión, que era encontrar al niño, solo que no encontré al niño, me dio pereza y me iré, porque estaba haciendo, eh, haciendo, creo, creo, creo que era aquí, que estaban mal los cruzados, mira, por lo pronto me va a poner como favorito, esto, mira, te voy a comprar a ti, maravillosamente, 30 ganzúas, vale, muchas gracias, muy buen servicio, todo bien tonto 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 El momento de que... En el que me dijeron En el... Te vas a reír Pero vi el puto pozo Pero claro, como hago directos por la noche Ya era más o menos tarde Y no te voy a engañar Me dio pereza Y dije... Y me fui Y no te voy a engañar Y no te voy a engañar Y no te voy a engañar Ahora la pregunta es Se notará mucho que me he quitado 100 de daño O sea, ahora mismo me he quitado 100 de daño O sea, ahora mismo me he quitado 100 de daño No voy a horror... ...Pero voy a volver. ¡Bien! No voy a volver. No me olvides. ¿Por qué? ¿Alguna vez es necesario? ¡No me Selecta! No, no, no des ideas No, no des ideas Que todavía tenemos el Heirin Diez, diez años más No des ideas Eh, que me atacó Ot, teniendo tanta resistencia ¿Sabéis algo que podemos intentar Eh, también Ir a mandoble Volver a subir la herrería Y hacerme un mandoble Eh, de estos Podría estar bien Ya que está Ya que estamos Están persiguiendo Escuchaba mis pasos Como dobles Por ejemplo Sé que en Lucero del Alba Eh, ahí hay una misión Que mola mucho Que tengo activa Pero no la estoy haciendo Porque Me van a activar Dos misiones más Y sé que me voy a perder Yo es que mi problema Es ese O sea A mí me tienes que guiar Muy bien Porque si no Me pierdo Y Y me pasa como Cuando comencé la serie Que era nivel 30 Y no había hecho Ni la primera misión Bueno, quizás me pierdo un poco Vamos Vamos aunque sea Activar la misión Vamos a hablar con el Pavo este ¿Dónde estás? ¿A páramo del martillo? No es que me oponga la idea Pero, ¿por qué? Eso es lo que me preocupa Que nuestro hijo crezca En medio de esta guerra Parece que nadie consigue Conciliar el sueño En Lucero del Alba Más te vale comprar tu acero Y seguir tu camino Vuelve si necesitas ¿De qué se trata? No he dormido mucho Bueno, déjame que me lo piense ¿De noche? Si todavía no De noche No, no tengo nada Me parece que vino Brina Merilis Con la legión Y ahora ella es Yarla allí Es un alivio No me gusta que haya guerra Pero Brina Es la mujer adecuada Para el puesto Hasta la próxima Vale Claro, como Como ya Ha ayudado Al imperio Todos los sitios Donde antes Eran de capas Ahora son imperiales Todo bien No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta ¿Qué pasa? Quiero transformar ese hecho en una ventaja He enviado hombres a explorar la zona Debes reunirte con ellos Encontrar la forma de infiltrarte Liberar a nuestros hombres y tomar el control del fuerte No esperarán un ataque desde el interior Esto no será fácil Pero por eso te envío a ti ¿Te ves capaz de asumir la tarea? Hacemos esto por el bien de Skyrim y de su pueblo No lo olvides Vale ¿Sabes que los saltos no te consuman estamina? Es una cosa Oh Buenas 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 Ya me, 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 me da cuenta What? Me da cuenta y déjame atarme la foto